María Henriette de Asburgo-Lorena nació en el castillo de Buda, Hungría, el 23 de agosto de 1836, como la penúltima hija de los cuatro que tuvieron el archiduque José Antonio de Austria, palatino de Hungría e hijo del emperador Leopoldo II y su tercera esposa, María Dorotea von Wurtenberg. El más pequeño de los cuatro hijos del matrimonio, Alejandro, falleció al año siguiente del nacimiento de María Henriette, teniendo tan solo 12 años, dejando a sus padres desolados. Su infancia en el Palacio de Altud, donde la familia pasó la mayor parte del tiempo, fue apacible. Creció sin preocupaciones con sus hermanos en Hungría. María Henriette fue una niña feliz que fue educada en un firme catolicismo. Aprendió a hablar alemán, francés, inglés e italiano. Tenía talento para la pintura, pero especialmente para la música. Tocaba el piano y el arpa. Más tarde, incluso, compuso una ópera, Wanda. Amaba los caballos más que nada y montaba como una profesional. Dorotea de Fickelmont describió a la joven archiduquesa como habiendo sido criada igual que un niño. La felicidad familiar se desvaneció rápidamente cuando falleció el padre de María Henriette el 13 de enero de 1847, cuando ella solo tenía 11 años. Por orden de la corte vienesa, la familia se tuvo que mudar a la capital austriaca. Recién llegados a Viena, iniciaron los trámites para casar a su hermana mayor, Isabel Francisca, quien se unía en matrimonio al archiduque Fernando Carlos de Austria Este, nueve meses después de perder a su padre. Su hermano José Carlos fue destinado a iniciar una carrera militar, por lo que María Henriette y su madre quedaban solas en una corte extraña para ellas. Hacia 1852, el rey Leopoldo I de Bélgica estaba inmerso en la tarea de encontrar la esposa perfecta para el mayor de sus hijos varones, también llamado Leopoldo, duque de Brabante. A diferencia de su padre, el duque de Brabante no era especialmente apuesto ni dotado de un extraordinario carisma. También carecía de don de gentes. No sabía ganarse la simpatía y retenerla a través del tiempo. Debido a su carácter osco y petulante. Darle una princesa católica que agradase a los belgas quizás fuese la mejor manera de ir situándole ante el público bajo una luz más favorecedora. Además, el rey Leopoldo temía los intentos de anexión de Napoleón III y por ello buscó un acercamiento con otras grandes potencias europeas. El matrimonio con los Habsburgo tenía como objetivo ayudar a asegurar la soberanía belga y también vincular más estrechamente a la monarquía belga recién establecida con las dinastías católicas establecidas en Europa. El monarca primero se interesó por la hermana mayor, Isabel Francisca, que había quedado viuda. El problema era que ya tenía una hija, por lo que acabó siendo descartada. Entonces su mirada se dirigió hacia la hermana pequeña, Marie Henriette, que tenía 16 años. Eso sí, menos refinada y bella que su hermana, pero de aspecto agradable. De esta forma, sin preguntar a ninguno de los dos, se concertó el matrimonio político de Marie Henriette y el príncipe heredero Leopoldo, que era un año mayor que ella. Las protestas y las lágrimas de la Prometida no influyeron en la decisión de los tribunales belga y austriaco. El matrimonio por poderes tuvo lugar el 10 de agosto de 1853 en el Palacio de Schönbrunn en Viena. El hermano del emperador Francisco José, Carlos Luis, actuó como representante de Leopoldo. El 14 de agosto, Marie Henriette partió hacia Bélgica. Mientras tanto, Leopoldo había contraído Sarampión y se intentó alargar el viaje pasando por varias ciudades, hasta la recuperación del príncipe. La joven se alojó en el Hotel Bayoli-Bervier, donde en los mismos jardines se conocieron los flamantes esposos. Finalmente, se produjo la entrada solemne en Bruselas, con una extensa comitiva. El enlace civil se llevó a cabo el 21 de agosto y la ceremonia religiosa, en la Catedral de Santa Gúdula, el 22 de agosto con toda la pompa. A partir de entonces, ella tomó el título de duquesa de Brabante. Al día siguiente, los gremios y asociaciones de artistas de Bruselas organizaron un magnífico desfile histórico en honor a los recién casados. El matrimonio de Marie Henriette con Leopoldo fue muy infeliz desde el principio. El carácter de la archiduquesa, vivaz, alegre y amante de la libertad, no coincidía con el del príncipe heredero belga, rígido, frío y reservado. Pocas semanas después de su boda, la princesa desesperada escribió lo siguiente a su profesor de pintura. Soy una mujer profundamente infeliz. Dios es mi único punto de apoyo. Mi pobre madre empieza a darse cuenta de lo que hizo al concertar mi matrimonio. Ella solo buscaba mi felicidad, pero ahora ve que lo que ha resultado es justo lo opuesto. Si Dios escucha mis oraciones, no permaneceré viva mucho tiempo. Para los estándares de la época, Marie Henriette era muy poco femenina. Ya que sus únicos intereses eran los de domar y montar sus friosos caballos húngaros y rodearse de perros. Los cortesanos vieneses realizaban comentarios burlándose. Como por ejemplo que no podía esperarse mucho del matrimonio entre un mozo de cuadra y una monja. Y por monja se referían al duque de Brabante. El padre de Leopoldo respondió enviando a la joven pareja a Inglaterra para visitar a la reina Victoria. La reina adoraba a la joven duquesa en oposición al altivo duque. La soberana también se alarmó al saber que el matrimonio no se había consumado. Le escribió al padre de Leopoldo para asegurarle que educaría a Marie Henriette. A su regreso a Bélgica, la situación no había mejorado mucho. Marie Henriette compró un loro y un mono para hacerle compañía. Su única amiga en la corte era su cuñada Carlota, más tarde emperatriz de México. Para conseguir un heredero al trono, Marie Henriette procuró lograr el interés de su esposo. Y cuando Leopoldo enfermó nuevamente en 1854, ella lo acompañó a un clima más cálido. Pasaron por Viena donde Marie Henriette visitó a su madre y luego estuvieron en Venecia. Desde allí se dirigieron a Grecia. Según las palabras de Leopoldo, un desastre inmundo. En Egipto, Marie Henriette visitó las pirámides, a las que describió como pequeñas torres, que no valían la pena. Se inspiró en los planes para el canal de Suez y llenó cuadernos con planes para una presa. Cruelmente, Leopoldo retuvo una carta de Marie Henriette que le informaba de la muerte de su madre. Simplemente porque no deseaba acortar el viaje. Ahora ya había tenido suficiente, pero aún tendría que continuar durante otros cuatro meses. Regresaron a Bélgica el 26 de agosto de 1855, pero Marie Henriette todavía tardaría más de un año en perdonar a su esposo. Hasta que finalmente quedó embarazada y el 18 de agosto de 1858 dio a luz a su primera hija, una niña a la que llamó Luisa. No solo fue criticada por no haber alumbrado a un varón, sino también por amamantar a la pequeña. El 12 de junio de 1859 nació un hijo varón al que llamaron Leopoldo, y aunque era un niño muy esperado por su padre, este dijo de él que era muy feo. A partir de entonces, el rey Leopoldo I ya no pudo persuadir a la pareja para que mantuviera las apariencias. Marie Henriette fue a visitar a su medio hermano, mientras que Leopoldo se hizo a la mar en Badgastein. Quizás fue aquí donde comenzaron sus aventuras extramatrimoniales. Marie Henriette comenzó una amistad con Pierre Chazal, lo que generó rumores de aventura. A pesar de ello, nació un tercer hijo, otra niña, llamada Estefaní, en 1864. En diciembre de 1865, Marie Henriette estuvo presente en el hecho de muerte de su suegro, quien se negó a ver a sus propios hijos. El duque de Brabante, marido de Marie Henriette, que ahora tenía 30 años, ascendió al trono de Bélgica como Leopoldo II. Se negó a que su esposa fuera coronada junto a él, por lo que ella presenció la ceremonia junto a los demás espectadores de la primera fila. Luego tampoco permitió que la reina asistiera a la celebración. El nuevo rey y la reina visitaron todas las capitales de las provincias de Bélgica. La relación entre ellos permaneció fría. Leopoldo tenía muchas amantes y se ausentaba mucho tiempo. Y cuando estaba allí, el estado de ánimo automáticamente se oscurecía, por lo que a Marie Henriette no se le ocurrió nunca ejercer ninguna influencia política y solo realizaba funciones representativas. Después de todo, en 1867, se le encomendó la repatriación de su cuñada mentalmente perturbada, la emperatriz Carlota de México, cuyo esposo Maximiliano, hermano del emperador austriaco Francisco José, había sido fusilado en México el 19 de junio de 1867. Marie Henriette viajó hasta Viena y negoció el regreso a casa de su cuñada. Luego volvieron juntas desde el castillo de Miramar hasta Bélgica. Marie Henriette siempre estuvo pendiente de su cuñada y siempre se encargó de que no le faltara nada. La relación de Leopoldo II con su esposa estuvo plagada de conflictos. Debido a todas las humillaciones que sufrió la reina durante tantos años, su carácter cambió por completo. Se volvió fría e inaccesible, sobre todo para sus hijos, quienes fueron criados de una manera estricta y disciplinada. No se lo pensaba dos veces y les tenía que dar con una vara, cuando no cumplían. Quizás porque ella creía que la vida era más fácil de dominar, a través de una infancia de penurias. Los niños se criaron con un distanciamiento casi absoluto, por parte de ambos progenitores. Stephanie contó en sus memorias. Otros niños recuerdan con placer los días felices pasados en el hogar paterno. Nosotros solo podemos pensar con amargura en las horas oscuras vividas bajo el techo familiar. Esta juventud sin alegría fue para cada uno de nosotros una preparación para el amargo futuro que nos esperaba. La confianza y la ternura, esos sentimientos que generalmente adornan la cuna del niño y que forman el corazón de la juventud, nunca nos han sido dados. En 1869, su único hijo varón, el príncipe heredero Leopoldo, contrajo neumonía a la edad de nueve años después de caer en un estanque. María Henriette quedó devastada y lloró abiertamente en el funeral. La princesa Stephanie contó en sus memorias. Durante mucho tiempo, ninguna sonrisa adornó los labios de mi madre. Su tez rosada perdió su frescura juvenil y en sus ojos se podía leer una herida en el corazón que nunca se curó del todo. A partir de ese momento, mis recuerdos ven oscurecerse la vida matrimonial de mis padres. Leopoldo II, que culpó a su esposa de esta tragedia, también resultó gravemente afectado. Los intentos por concebir otro hijo resultó en un aborto espontáneo, mientras la relación entre ambos siguió deteriorándose. La reina se volvió a quedar embarazada en 1872, pero la tan esperada descendencia masculina nunca llegó. Dio a luz a otra niña, Clementín. Con esto, su matrimonio finalmente fracasó y empezaron vidas por separado. El rey, al no tener hijo varón, estableció la ley sálica y buscó desheredar a sus hijas. Luego se centró en la colonización del Congo. La reina se centró en sus caballos húngaros y en sus perros. Se entretuvo decorando sus aposentos, sobre todo con flores, y centró sus esfuerzos en la caridad. Las bodas de plata de la pareja real belga, celebradas con Gran Pompa en agosto de 1878, no cambiaron en nada su alejamiento. Durante la Guerra Franco-Prusiana de 1870-1871, ayudó a vendar a los heridos que habían sido transportados a Bélgica por tren. También fue una gran admiradora de Richard Wagner, e hizo instalar un teatro en su castillo de Leichen. Dedicó también su tiempo a la pintura en acuarela. Después de que Stephanie se casara con el príncipe heredero Rodolfo de Austria y diera a luz a una hija, quedó infértil debido a una enfermedad venérea que había contraído de su marido. María Henriette sabía que Stephanie estaba enferma, pero escribió El príncipe heredero Rodolfo se suicidó en 1889 y Stephanie se vio obligada a rogar que le permitieran regresar a Bélgica. María Henriette y Leopoldo, ignorando la prohibición del emperador de Austria, fueron a Viena para asistir al funeral de su yerno. En 1900, el rey Leopoldo II, con la intención de desheredar a sus hijas, entregó todos sus bienes inmuebles al Estado belga, con la condición de que permanecieran disponibles para los herederos del trono. A partir de 1895, la reina María Henriette se retiró a la ciudad balneario de Spa, a unos 40 kilómetros de Lieja, en Bélgica. Se instaló permanentemente en la Villa Real, adquirida un año antes para tal fin. Clementine tenía una buena relación con su hija Clementine, que era la única que quedaba en Bélgica y que asumió el papel de primera dama. Aquí la reina mantuvo sus intereses artísticos y caritativos. A veces aparecían espectáculos de caballos. Todas las mañanas iba a misa. Entre sus confidentes estaba su sobrino, el príncipe Alberto. Los sufrimientos y desgracias a los que tuvo que enfrentarse durante sus años de matrimonio resultaron en un envejecimiento prematuro de la reina. A partir de 1899, se enfermó cada vez más. Vivía completamente aislada y apenas tenía contacto con su marido y sus hijas. En esta época, la relación con Clementine también había cambiado. La ausencia de su hija menor probablemente se debió a la incomprensión entre María Henriette y Clementine, quien siempre mostró cierta preferencia por su padre. Una monja cuidaba de la reina cada vez más achacosa. En 1902, incluso tenía que ir en silla de ruedas. Leopoldo prohibió a sus hijas visitar a su madre durante sus últimos momentos. La reina María Henriette murió sola con 66 años el 19 de septiembre de 1902, después de un severo ataque de asma y un infarto. Fue enterrada en la cripta real de la iglesia de Nuestra Señora en Bruselas. Tampoco a sus hijas se les permitió asistir a su funeral. Leopoldo asistió al funeral de su esposa con su amante, la exmeretriz Caroline Lacroix, con la que se casó y tuvo hijos, una vez quedó viudo, a pesar de que ella era escandalosamente 48 años más joven que él. Todavía nadie comprende de dónde surgió el odio y el desprecio que Leopoldo sintió hacia su esposa durante todo el matrimonio. El caso es que esta unión desafortunada amargó la existencia de una mujer que era considerada alegre y feliz, convirtiéndola en la reina más desdichada de Bélgica. ¡Gracias! Nos vemos en el próximo vídeo.